Mariachi Y cantan a la vida con amor, con amor, con amor ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar A explicar lo que te quiero contar ¿Y sabes una cosa? No encuentro las palabras, mi verso rimofrosa Quizás con una rosa me lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¡Sí, señor! ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Pasa canita, lo mira y me rosa más Dicen que tiene una pena, que la hace llorar Dicen que tiene una pena, que la hace llorar La noche, la hace llorar